Eso es lo que se oye, ¿no? Antes de empezar un streaming, aclararse la garganta. Buenos días, gente. Uff, el roedor de ese hipotaso ya se había puesto ahí. ¿Qué ha dicho el roedor? ¿Qué pasa aquí? Ha dicho 31. Es que no lo puedo decir, porque claro. ¿Cómo que no lo puedo decir? Ya he dicho su nombre. Y no sé si eso se cuenta como insulto en los primeros 30 segundos. Igual este programa lo hemos perdido ya. Es probable. No, pero si Potasso no entra, como insulto, hombre. ¿Sabes que no se han demonetizado el vídeo de ayer por el vídeo de Marcian y Toshin por si es real? Al final Chiclana ha ido contra Chiclana. ¿Esto es real? Sí, porque se ve que tiene una canción, Lofi, de Back to the Future. Vale, vale. Bueno, pero no ha sido Chiclana entonces, ha sido el de la canción. Bueno. Dani, gracias. Pasa el link de su setup. ¿Cómo te pasa? El URL, ¿no? De mi casa. Sí, el QR. Google Maps. Uf, el QR que ayer seguí viendo. Es increíble realmente, ¿eh? Ahora no me acuerdo cómo se llama realmente. La serie del huevo y el pollo. ¿Eso qué es? Como... Me lo imagino como la del lama de casa, ¿no? Que es como muy cortitos. ¿Son así o no? 12 minutos, 10 minutos por capítulo. Guau, pero a que ayer fue una locura. Que le secuestró la mafia... Bueno, 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 bueno. Bueno, la mafia no. Entonces hay... Hay... Gudetama, Gudetama, exactamente. ¿Ese es Top Motion o no? Es de Fein. ¿Cómo va a ser Top Motion si es un huevo? Bueno, puede ser, no lo sé. Preguntan aquí en el... Ya, ya. Si no te lo digo a ti, se lo digo a Axel. No, por si es un huevo. ¿Cómo no sabes eso? Es un huevo. ¿Cómo va a ser un huevo Top Motion? O sea, cuando decimos un huevo, no penséis en un huevo con cáscara. O sea, un huevo cerrado. Un huevo es como... O sea, el personaje enséñaselo, Javier. O sea, por mucho que yo lo explique, no lo van a entender si me lo ven. Pero es un huevo crudo. O sea, la clara y la yema que van por ahí chorreando y es muy gracioso. Muy gracioso. Porque es muy flojo. La personalidad del huevo es que es muy vago. Los huevos son muy vagos. Solamente quieren estar tumbados rascándose el culo y eso. Y son muy graciosos los Gudetama. Son muy graciosos. Ah, lo entenderás, Axel. ¿Por qué no puede ser Top Motion? Hombre, sería increíble si fuese Top Motion con un huevo real. Si consiguieran controlar cada imagen del huevo. Es increíble, es que es increíble. Es increíble. Hombre, entiendo también que, claro... Netflix son otros villanos de los buenos. Entiendo que si ves una imagen sola así suelta, puedes decir Top Motion. Porque parecen de verdad, parecen de plástico. Pero Netflix son unos villanos que han hecho ahora. ¿Qué pasa? No, si ponemos cualquier vídeo de Netflix, desmonetizan. Eso no falla, eso no perdona. Dándar, gracias. Y nosotros, al vivir de esto, pues tenemos que ir con cuidado. Ya lo sabemos. Gudetama es como un personaje muy famoso en Japán. Sí. Bueno, lleva mucho tiempo. Sí, sí. Es muy bonito, vaya. Yo no sabía. Es súper, súper bonito, súper bonito. Maverick, muchísimas gracias. Mira, ayer, te lo juro, esto es 100% real. Ayer, por la noche, estábamos. Ay, ¿qué ponemos en la tele mientras cenamos? No sé qué. No sabíamos. Lo típico de... Hay de todo, realmente. Hay muchísimas cosas. Y teniendo todas las plataformas y todas las movidas, pues tal. Pero que te abrumas, ¿sabes? Que no sabes cuál empezar. Ahora te da pereza empezar una. Y al final, hasta que te enfadas. Es como, mira, ponga el puto first date de mierda. Bueno, empezó abrumado y acabó enfadado. Sí, sí, sí. Claro, porque tú tienes la comida en la mesa, Javier. Se te va enfriando. Tú quieres ver algo mientras estás comiendo. Uf, yo me enfadaría, ¿eh? ¿El qué? ¿El qué? Yo cuando cocino yo, en mi casa, donde sea, si yo pongo el plato en la mesa y la gente no está ya ahí para comer, si yo veo que se está enfriando, que hay un desprecio hacia mi trabajo, eso, pero me enfado, pero no te lo imaginas. Pero lo más del mundo, ¿eh? Bueno, como por todo. Pero... Es que me siento más enfriado el pan mismo, ¿no? Pues sí, vaya. Una pizza ahí sentada en el... Eso no pasa nada. Total, que... Que no sé qué estás diciendo. Ah, que entre serie y serie. Ah, que ponemos otra serie, ponemos otra serie. Al final fue como de, mira, ponga una del pollo ya por culo, que pase algo en la tele. Venga, que quiero comerme esto y que pase el rato y ya. Y fue la mejor decisión, vaya. Porque me lo pasé tan bien, me reí tanto. Con mi te dio algo que llevase huevo. Hubo un momento de... Un conflicto, ¿sabes? Un conflicto ahí... No, 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 no. Hubiese está bien, hubiese está bien. Pero no, no. Pero me lo pasé bien y me di cuenta que era pasárselo bien de forma muy blanca. De forma muy naif, de todo bien. En plan, la vida debería ser esto. Y el contenido visual que se consume debería ser esto. Y debería siempre generarme esta sensación de felicidad y de buen rollo y de... Bueno, Midnight Dinner. Sin ninguna maldad. Midnight Dinner. Esa es mi zona de confort. Yo cuando estoy un poco pocho, me pongo Midnight Dinner y es un sitio que es como ponerte una manta caliente. Como cuando el puy se mete en la cama. Una sonrisa, un abrazo. Sí, sí. Y a veces son tristes los episodios. Y a veces pasan cosas... No todas son bonitas. Sí, son jodidos. Pero está contado con una ternura y una cosa tan bonita que... Mirad Midnight y Saner. Midnight y Saner. Midnight y Saner. Ah, Midnight y Saner. Que, por cierto, yo sigo sin ver las otras tres primeras temporadas en el Netflix europeo. ¿Qué dices? Está en... En Netflix, ahí. Está, entra y lo busca y sale ahí. Es que estaba leyendo el vidente, el usuario vidente, dice... Entretenedme más, que me ducho. Entretenedme más. Hacerlo más gracia. Hacer más gracia. No, no. Más fuerte. Más alto. Yo te lo juro que el otro día estuvimos una hora buscándolo, Javier, y me salía solamente las dos primeras temporadas. No sé si tengo aquí Netflix en el navegador. Contarse algún chiste. Mi señora ayer me encontró una trola para hoy, pero... Sí. Claro, pero ya... Es que ahora hay un tema, que como ya está preavisada, habrá... No, no, no. Sí, vamos, ella está deseando contar más, ¿eh? Seguramente... Lo que está ya, pues, y dices que no hay cosas. Han puesto ya lo de Junjiito, tío. Cenar con miedo, ¿no? Ya, pero... Se trabajó esto, pero yo dije... Cenar con miedo, cenar angustiado. A ver, Midnight... Dinner. El arco de la mentira de la señora Puyi parece absolutamente inquietante. ¿Qué pasa? Que dice... Mira, Puy. Ves que hay dos. Ves que hay dos. Esta es la nueva. Entra, entra. ¿Cuántas temporadas ponen una? Uy, para, para, que me van a desmonetizar aquí. Estas son las tres primeras... Dos primeras y estas son las tres primeras. Esta, ah, esta es la vieja, esta es la vieja, perdón. La del camarero es la vieja. Sí, yo te juro por mi vida que estuvimos una puta hora escribiéndolo, entrando y siempre salía... La segunda, la nueva es Tokyo Stories y la primera es solo... O sea, la que son dos temporadas es la nueva. Y la que son tres temporadas son las tres primeras, digamos, de antes de Netflix. Mirad esta mierda, ¿eh? Esto es increíble. A ver, de verdad, un saludo, vaya. Mira, la canción de la intro de Midnight Dinner, hermanos de Santa. Os voy a pasar el enlace aquí para que veáis cómo os quiero. Se llama... El tema se llama... Espérate que no lo encuentro, ¿eh? Lo tengo aquí porque lo estuve buscando el otro día y me costó encontrarlo. Se llama Homoide. Hostia. ¿Cómo se copia esto? Compartir, copiar el enlace de la canción. Y ahora os la pongo aquí, mira. Pero mira, Javier, que a mí no me sale. Eso no es... Que sí, hombre, que no me digáis que no. Que sí, que no, ¿qué? Que claro que sale. Si te lo acabas de enseñar, yo no tengo nada especial. Cojones, que no te estoy porfiando a ti. Ya sé que no has mentido, ya sé que no has falseado la web, Javier. Pero te estoy diciendo que yo acabo de escribir Midnight Dinner y a mí no me sale la misma búsqueda que a ti. A mí solamente me sale una en español y pone Midnight Dinner, Cantina de Medianoche y es la de las dos temporadas. Pero la de tres no me sale. No sé, ¿tú cómo la has escrito? En serio, quiero resolver este misterio. ¿Tú cómo has escrito en la búsqueda? Midnight Dinner. ¿Cómo tienes las preferencias de búsqueda o de browse? Yo qué sé, colega. O sea, yo tengo en inglés. A ver si lo pongo en castellano, ¿qué pasa? Aquí vamos a sacar este misterio. Pero que yo le escribo y me sale una. Yo acabo de hacerlo. A mí me sale los dos, vaya. Mira. Midnight Dinner. ¿Uno me sale? ¿Uno? La Cantina de Medianoche, Historia de Tokio. A mí la búsqueda que a mí me sale no es la misma que ti. Y entro y ahí solamente salgo. ¿Tiene algún VPN activado o algo así? Al contrario, ¿lo tienes tú activado? ¿Tú no te habrás puesto el NordVPN y se te habrá quedado de esto que se enciende solo todos los días y no te das cuenta? Que va, que va. Confío en mí. Además, yo esto lo veo en la tele, que en la tele no hay ninguna opción de... Yo no he probado nunca nada. Está diciendo todo el mundo a mí como el pui. Todo el mundo. A mí me sale solo una. No sé, hay una... Javi tiene una VPN puesta, claramente. Buscad Midnight Dinner Collection. Mira, hay una... Solo las dos primeras. Javi, que sí, que no es de España. Tiene la VPN puesta desde el día que instalaste el NordVPN y no te has dado cuenta. Es que no puede ser. Javier, está todo el mundo diciendo lo mismo. ¿Y cómo lo sé eso yo? Pero que no puede ser. Si yo lo veo en la tele, no lo veo en el ordenador. Yo en la tele jamás he puesto nada de NordVPN y nada de eso. Yo qué sé, Javier. Yo no puedo darte la solución, pero yo estoy viendo que el mundo entero dice exactamente lo mismo que yo. Yo lo que veo es que... Espérate, que yo puedo entrar con tu usuario. Voy a entrar con tu usuario. Ah, ¿tú no entras con mi usuario? No, o sea... Ah, bueno, con mi cuenta, pero con tu usuario. Bueno, entra, verá, yo qué sé. Ah, entro yo en el tuyo y busco a ver si sale. Venga. Venga, voy a cambiar. Voy a entrar yo en el tuyo, Javier, y voy a darle a buscar. Uf, me gusta esto, ¿eh? Me gusta esta investigación. A ver. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que yo lo tengo en... Es que a ti te sale en inglés. Claro. Eso es lo que me pasa a mí. Y si pongo Midnight Dinner, salen dos. Si lo pones en inglés, sale. Pues ya sabes. Cámbiate el idioma. ¿Por qué si lo cambia en inglés? No entiendo. Porque estarán en Reino Unido, a lo mejor. Pero entonces no hace falta no ir bien, solo es que cambia el idioma. Como la región de la Switch, ¿no? Y eso. No, es que me da la impresión de que hay cosas que solo están en algunos idiomas o algo. Porque me acabo de dar cuenta que arriba en la búsqueda, por inicio, series, películas, novedades, mi lista y explorar por idiomas. Como que explorar por idiomas. Bueno, explorar por idiomas. Pero... Pero bueno, yo acabo de ser el hacker de Netflix. Habéis visto, ¿no? Hay que ponerlo siempre en inglés. Nada, de loco, de loco. A mí no me sale. Pero si cambias el idioma... Supongo, pero ¿qué tengo que cambiar el idioma de la aplicación entera o de qué? Pues pongo, ¿no? No sé. Administrar perfiles, cuenta en cuenta. Cambiar dirección, cambiar contraseñas, gestionar información de pagos... Que ni siquiera sé cómo se hace eso, vaya. Yo no sé cómo he hecho... Mira, voy a cambiar el idioma en mi cuenta, ¿vale? Solo en mi usuario. Voy a poner idioma English. Save. Vamos, cocinero. Calienta que sales, ¿eh? Vale, a ver. En principio... Mira, ya me sale todo en inglés. Vuelvo a la home. A ver... Claro, ahora en cuanto abro, lo primero que me sale es... The Chrome. Y en vez de machos alfa, la película se llama Alpha Male. Eh, ya está. Mira, esta es la cuenta del Puy, ¿eh? Esta es la cuenta del Puy. ¿Veis aquí que pone Juan Puy? Claro, ahora me salen. Ya está, ya está. Ya me salen. Ya me salen. Ya me salen. Pues ya está. Mystery Resolve. Era así de fácil. Solo había que cambiar tu idioma, ¿no? Pero esto es un hackeo muy raro. Netflix quiere acabar con el castellano. Totalmente, ¿no? Totalmente. Primero el PP y luego Netflix, ¿no? El PP con el castellano. Pero escúchame que... Bueno, lo típico, ¿no? Aquí en Cataluña. Que me sirve esta bonita anécdota que nos ha pasado. Bueno, pues ya tenéis tres temporadas buenísimas de Midnight Dinner que se ven un poco más anticuillas. Bueno, tú ya viste alguna con Norby Pío. Pero bastante igual. O sea, es verdad que se nota... La esencia es la misma. Sí que se nota que no tiene el HD. Claro, claro. Pero me gustó mucho ver que Netflix, cuando hizo las dos temporadas nuevas, respetó totalmente. O sea, probablemente me da la impresión que lo hicieron los mismos. Yo creo que hagamos. Lo mismo le dieron cámaras nuevas o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que lo hicieron los mismos. Toma unas cámaras. ¿No? O sea, a mí me gustó eso. Que la banda sonora era la misma, la intro era la misma. Y lo que tú dices. Se puede ver que a partir de la tercera ha dado un poquito más de calidad en la producción. Un poquito más de filtro cinematográfico, ¿no? Ah, espérate. De talonaje. En castellano sí buscas la cantina de medianoche. Lo he buscado también, lo he buscado también en la cantina de medianoche y tampoco me salía. ¿Y la cantinela? La cantineta. Que si tengo clientes, más de los que se creen. En su día buscamos en español, en inglés, en japonés, en todo. Y solamente salía uno. Todo lo que ha pasado. La voy a volver a pegar, a ver si se la puede volver a pegar. Ah, no, que ya la... Es muy buena. Qué pena. Es muy bueno. Ah, mira, que digo que me sirve esta anécdota que ha pasado, esta sitcom que hemos montado aquí, para una noticia que tenía que quería comentar. Y es que dice, Genbeta, dice, Netflix tiene un problema. El 60% de los usuarios españoles comparten su cuenta y la abandonarían si se lo impiden. Esto es tocho, ¿eh? Aquí mismo se ha comprobado. Habéis visto que aquí somos una gran familia, ¿no? Oye, que pagó casi 20 pavos al mes. Ya está bien, hombre. Que te podamos estar dos. ¿Tú qué vas a pagar? Sí, hombre, lo pago yo. ¿Seguro? El de Netflix, sí. Creo que sí. O sea, a mí me llega todos los meses. Llegará el recibo. Bueno, da igual. Pero ahora quiero salir de duda. ¿Tú lo sabes a ciencia cierta o estamos preguntándonos? No, pero tengo... Entonces creo que lo pago yo. El tema es, aquí... Es que esto da para encuestas. A ver si voy a poner una encuesta. ¿Quién paga? Espérate, déjame... Voy a poner... Es que quiero poner una encuesta. ¿Cuánta gente comparte? Bueno, déjame. Voy a poner la encuesta. Voy a poner la encuesta. ¿Pero cuál es la pregunta de la encuesta? Explícate. Quiero saber cuánta gente tiene Netflix y... ¿Y cuántos comparten? Pongo Netflix. ¿Sois usuarios? Stormblade. Muchísimas gracias. Primera sub del año, pero la última. ¡Hostia! Ah, pero no la última. Pero no la última. Joder, qué mal rollo, ¿no? Mado mareo, gracias Storm. Pero no porque no le guste el contenido, sino porque se muere, ¿no? Hostia, no. Es increíble como el bigote. Me lo he visto los días. Pero estos dos mechones de aquí me crecen más. Aquí. Y entonces... ¿Veis? No uso... ¿Lo veis? ¿Qué? Me están mal las dos paletas. Esto es ridículo. Me lo tengo que quitar. Lo hago con cuentas... Con la encuesta larguita, ¿eh? Joder, qué poco dejan escribir. ¿De qué es la música? Me suena mogollón la canción de antes. Ah, es un... Es un... Ahí tenéis que investigar, ¿no? Son versiones Lofi. La tijerita en el baño. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Pero es que llevo unos días que no la encuentro y no me la quito. Escucho eso, ¿eh? Que me da miedo porque a veces te pasas y... Hostia. A ver, pues ahí está. He preguntado eso. Que si en Netflix, si sois usuarios y si compartís cuentas. He dado tres opciones. Soy usuario único. O sea, sí. No uso Netflix. O sea, no. Y sí con cuenta compartida. Que veo que, como yo sospechaba, estamos todos en ese marco, ¿no? Normal. Y está para eso, da igual. Pero... ¿Están seguros en...? En Netflix de hacer este movimiento. A mí me parece súper arriesgado. Bueno. O sea, ¿no crees que van a perder pasta? Pero seguro, segurísimo. Yo entiendo que lo habrán estudiado y tal. O sea, yo entiendo que de primera van a perder pasta. Eso está claro. Pero yo entiendo también que una estrategia no para ahora, sino a medio o largo plazo. En plan, en algún momento hay que ir acabando con esto. En algún momento hay que tapársela ahí y pasar por este trauma y hacerlo. Será como, bueno. También te digo, esto puede... También puede empezar a ser la norma. Que ahora nos hemos acostumbrado que todas las suscripciones, todas las cosas tienen el rollo familiar. Pero también te digo que esto es como todo. A mí me da la impresión que en el momento que una abra la veda y una del paso, de decir, se acabó lo del familiar, o hacéis uno cada uno, no me extrañaría que detrás fuesen todos los demás, ¿sabes? Sí, pero es que yo creo que los que no van a ir detrás son los usuarios. Bueno, no van a ir detrás hasta que en todas las plataformas digan, se acabó lo de la familia y yo qué sé, ¿sabes? Entonces llegará la época de escoger, ¿no? Es decir, yo me quedo con esta y se acabó. Bueno, pero entiendo que la gente normal es un poco así, Javier, no es como nosotros que tiene todo. Pero entiendo que la gente normal ya también es un poquillo así de, bueno, tengo esta y esta. No sé, no sé. O sea, mira, la encuesta un 74% lo tiene con cuenta compartida. Versus el 7% que es usuario único. Bueno, pero a lo mejor tú dices, de ese 74, no el 100% se van a hacer una cuenta individual. Lo mismo se lo hace en la mitad luego, ¿no? Pero bueno, lo mismo los que has perdido por la mitad de usuarios nuevos que pagan de cero, te compensa más o menos, no lo sé, no lo sé. Pero yo entiendo que es una cosa que tarde o temprano tendrían que hacer. Me flipa esto, lo que ha dicho Jennifer hace un rato. Dice, puy, ayer enseñaste la mochila que regaló tu señora y al rato me han salido anuncios en Instagram con mochilas del tío. Ah, eso lo puso, lo escribí yo, lo escribí yo. Pero le dije, pero esa no es Nike. No es Nike. Pero a mí me flipa la gente que dice que no nos escuchan. La gente que dice no. Esto no me lo creo. No puede haber nadie que diga eso. Javier, así, yo he discutido con gente, gente además, no gente, mi cuñado del quinto, ¿sabes? Que no entiende de móvil ni nada. No, 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 gente que está en el mundo de la tecnología, gente, ¿vale? Que tiene opinión, no nos escuchan. Y en plan, pero tú te estás quedando conmigo. Yo el otro día me alegré, puy, porque me salió por fin el Taigo, tío. ¿Sabes? Me salía mucha publicidad de Volkswagen, pero no me salía el Taigo, ¿sabes? Porque no lo vendían todavía, porque era muy nuevo. Y ahora ya me sale. Y digo, hombre, ahora sí, tío. Pero, de nuevo, escuchad bien, porque yo ya lo he comprado. ¿Sabes? El primer paso, el de estar así atento, sí. Pero no prestan atención. Escuchan a pesca de arrastre. Javier, Javier, oyen, pero no escuchan. Ahí estoy. ¿Por qué ahí quería yo llegar? No, pero sí me gusta. No se están oyendo, pero no nos están escuchando. El día que estaré yo contento es cuando la IA diga, que me manden, no un enlace de Taigo, sino un enlace de algo, un extra, ¿sabes? En plan, mira, el asiento de bola de taxista, ¿sabes? Eso de la espalda, del Taigo. En plan, ellos ya saben que yo lo tengo. Total, total. Ahora van a por... Pero, de verdad, ¿hay alguien en el chat que piense que no nos escuchan? No. ¿Hay alguien que piense, no, 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 esto es que nosotros, cuando hablamos de algo y luego lo vemos, es porque nos estamos fijando. Pero ese anuncio ya te estaba saliendo antes, solo que no te habías percatado. Una olla, vaya, pero como una olla. Además, es lo que siempre digo. Quiero decir, la tecnología está. Normalmente, en todas las aplicaciones, te dicen, o activa el puto micrófono, o no te deja usar la aplicación. No, ¿no quieres usar Instagram? Bueno, pues no la activa, a mí me parece bien, pero estos son los términos. En todos lados, medio firmamos, o sin medio, que aceptamos que nos escuchen, que no sé qué. Es que es más fácil que nos escuchen a que no nos escuchen. Es que es navaja de Ockham. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo raro sería que no nos escuchasen. Es que sería lo extraño. Me parecerían, fíjate lo que te voy a decir, Javier, hasta carajote, si no nos escuchasen. Que si, en el momento en que uno ya lo hace, ¿no? Hombre, en el momento que, mira, en el momento, en el momento que te he comprado el aparato, he aceptado los términos y condiciones. He aceptado hasta socialmente, está medio aceptado que nos escuchen. Y es una cosa que hemos dicho, mira, yo qué sé, es un precio a pagar por una serie de comodidades. Y que después de todo esto, las marcas dicen, no, no, no lo escucho, que me rayan. Me parecería hasta de imbéciles. Me parecería hasta desaprovechar una tecnología, ¿sabes? Apple, si me estás escuchando, por favor, usa estos datos bien. Pero es increíble. Hay cosas que me gustan. Dentro de la maldad me gustan. Por ejemplo, ayer, por la noche, al llegar a casa, no sé qué estaba haciendo en el ordenador, algo de chiclana, y al acabar me puse a mirar botas y chaquetas y tal, ropa que me quiero comprar. Y me dio como pereza al final. ¿Sabes cuándo estás mirando? Y dice, pereza, lo cierro. Y pensé, ya lo volveré a mirar. Y esta mañana ya me salían los banners de, mira, las botas que yo quería, las chaquetas, y he pensado, oh, qué bien. Me han ahorrado tener que volverlo a buscar, por eso tengo que hacer un clic aquí. Hombre, pero es como lo que dice Tanoca. A ver, cuando decimos también nos escuchan, evidentemente, no hay alguien de Amazon escuchando la conversación que tengo con Javier. A ver qué dicen hoy, ¿no? Qué bueno hacer en el programa. A ver qué comen hoy. A ver dónde comen hoy. No se trata de que hay una persona escuchando nuestras intimidades. Pero es como dice Tanoca, se trata de ir recopilando palabras claves, cookies, haciendo mapas de zona. Pues de repente en Barcelona se está pronunciando mucho la palabra no sé qué, ¿no? Quiere decir, este tipo de tratamiento de la Big Data. Mira, escúchame. Que luego le hace sacar conclusión y bla, bla, bla. La Derbido dice, no sé si sabéis que en los Google Pixel, pepinazos, te dicen a la cara que te escuchan 24 horas al día. En el momento del día que sea, con el móvil bloqueado, si está sonando una canción de fondo en el móvil, te pone en la pantalla del bloqueo, en pequeñito qué canción está sonando. El Shazam integrado. Vaya, para hacer eso, efectivamente, tiene que estar... Claro, pero por eso digo que nosotros mismos... Yo espero que estén con un vaso. Pero por eso digo que las aplicaciones mismas, los términos y condiciones y en todos lados, te lo dicen abiertamente. Es que no entiendo la duda de si nos escuchan o no. Cuando la aplicación dice, tienes que permitirme que use el micrófono todo el tiempo para usar la aplicación. La barrera, Puy, yo creo que es... Entonces, ya está, si te lo ha dicho. Eh, Puy, yo creo que la barrera es que miren. O sea, tú escuchas si quieres. Pero mirar, no mires. Bueno, mirar también, Javier. Hombre, Javier. Que yo he enseñado el pito en mi cuarto, ¿sabes? Quiero decir, no mires. Hombre, pues estás mirando. Más te voy a decir. Es que, a ver, es que seamos conscientes de una cosa, ¿eh? No mires. O sea, hemos vendido todo y hemos pasado por este aro y punto. Pero, o sea, el Estados Unidos, Javier, el FBI, la Federal Bureau Investigation, que sepa perfectamente que tiene nuestra huella dastilar. De cuando la pusieron en el móvil. Bien. Todos nuestros datos personales, ¿vale? De todo lo que ponemos en internet. Nuestra geolocalización en todo momento. Vamos. O sea, esta conversación la están grabando. O sea, ahora mismo hay alguien que está sonando la alerta de... Han dicho FBI, ¿eh? Federal Bureau. Han saltado la cookie. Y no solo eso, Javier. Que tienen nuestra puta cara, no la foto de carnet. ¡En 3D! Mira, entraba la... Nosotros todos los días, cada cinco minutos, hacemos el 3D de nuestra cara y se lo mandamos al FBI. Escúchame, Puy. Entraba la aplicación de Google Home y le he dado a un botón. No he ido a buscar nada, ¿eh? Y salgo yo aquí cambiando a mi hijo en la cama. ¿Quieres un GIF? ¿Quieres un GIF animado, eh? ¡Eh! Pero no nos escuchan ni nos espían ni nada. Eso somos nosotros que somos muy mal pensados. No están usando esta tecnología para nada. Me cago en la leche. Entonces, ¿qué es eso, tío? Que... Ahora me gusta, ¿eh? Yo voy a hacer todos los GIFs que me salgan aquí. Si quieres, te paso la aplicación, Javier, que puedes pasarla de GIF a Fotolive de esta del iPhone y te sirve, si la tienes en live, te sirve para ponerla de pantalla y hacer que sea animada cuando tú toques la pantalla, ¿sabes? Hostia, me agüenta. Uf, este fondo de pantalla es buenísimo, no me acordaba. Me gusta mucho el baile que hacen en el opening de Chainsaw Man. ¿Sabes qué hacen? Hombre, sí. Bueno, y si... Es que son de películas todo eso. Son referencias de películas. O sea, ¿tú has visto los típicos enlaces, hilos de Twitter? ¿Dónde ponen, comparan las escenas, los planos de ciertas escenas de Chainsaw Man con las películas? Yo no lo hice porque no quería como joderme la serie. Pero ahora que haya acabado, lo haré. O sea, hay un montón, hay un montón. Está todo copiado de mil películas, de mil historias. ¿Rapsui, qué quieres decir? Dice, ¿habéis visto que Mac has ganeado tus fotos incluso estando online para asegurarse de que no tengas CP? ¿CP qué? ¿Código postal? A este paso, Javi, va a la carne. No entiendo esto, Rapsui. Sí, explíquese, explíquese. Bueno. Ah, child porn. Vale, vale. Eso no se puede decir, es como complicado. Puede que mejor no decirlo por si acaso. Pero no hay. No pasa nada, pero que entiendo. Bueno, hoy van los temas enlazados uno detrás de otro. Uy, vas a flipar con este. Porque si nos escuchan y están las sillas a tope, lo siguiente que viene es esto. El terror absoluto. ¿Has visto este vídeo? El de Boston Dynamics, el último vídeo. No. Este vídeo, presta atención, por favor, Puig. Deja de mirar el móvil, presta atención. Es que quiero poner un fondo de pantalla para enseñárnoslo. Espero que esto es muy importante, ¿eh? Te lo estás perdiendo. Este robot... Nos comen. Este ya, este, ya está preparado. Este robot está súper confirmado que no es CGI, ¿no? Es que no lo sé. Que ya hemos pasado muchas veces por esto, ¿eh? O sea, yo quiero pensar que es CGI. Pues que espérate, que es increíble. O sea, esto va como que está en la construcción, en la arriba le pide que le lleve la mochila y dice, hombre, te la llevo, pero es que... Son coreografías, dicen también. Bueno, ya, claro. Bueno, claro, son coreografías, pero... Pero qué coreografías, ¿eh? Es que mira cómo acaba, ¿eh? Y la bolsa ha hecho raro, ¿eh? Pero mira cómo acaba. Que no te lo crees. O sea, este robot ya... Pueden decirle... Javier Moya, Badalona, dale la dirección y él viene y me mata. Viene y me mata. Es que... Pero fácil, ¿eh? Llama a la puerta y dicen, tengo un paquete para usted. Y cuando abra así la caja de cartón, te hace como la del Joel, ¿sabe? Que está agarrando el paquete y por debajo... Yo quiero pensar que es CGI. Es que si sumamos lo de las CIA que están cada vez más evolucionadas y estos robots... Ya, ya, ya sé que no es CGI, pero... Oye, muy mal. En Boston Dynamics nos van a dar un disgusto, que lo sepáis. Con los perros o con los robots, pero nos van a dar un disgusto. Nos van a dar un disgusto. Se ha perdido en el iPhone muy mal esto, ¿eh? Hemos perdido en el iPhone lo de las live fotos, los fondos de pantalla, claro. Vaya, qué pena. Es que lo estaba haciendo porque yo tenía este fondo de pantalla que me hice yo... No se ve nada. Ya, ya, voy, 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 voy. Que si lo dejaba pulsado, tiraba el came. Hacía... ¡Uuuh! Pero estaba guapísimo. Era bastante loco. Y ahora lo han quitado porque ahora si deja pulsado para cambiar de fondo de pantalla. Una mierda eso. Me han decepcionado. A mí la bolsa volando no me parece natural, ¿eh? Siempre hay alguien ahí... Es que había un momento en la bolsa que a mí tampoco. Pero no se habla en ningún momento de CGI. Normalmente en Boston Dynamics son muy transparentes con esto, con los progresos. Y ves, con los procesos, con los progresos que hacen y si es una cosa u otra. Aquí se habla de... Vale que sea coreografiado y todo eso, pero... Quiero decir, el tema es que lo puede hacer el robot. ¿Sabes? Claro, claro, claro. A mí lo que más me flipa de estas cosas siempre es el tema energético. ¿Qué baterías tiene eso? Bueno, ¿no has visto Evangelion? 48 segundos. En 48 segundos le da tiempo a matarte. Eso sí, eso sí. Pero es que, claro, imagínate... Cada articulación tiene que tener 200 barritas de estas compresoras que se abren y se cierran de aire. ¿Sabes lo que te digo? Claro, cada cosa de esa, moverla con lo que tiene que pesar todo. Que se equilibre bien, que se ponga... Tiene que ser 50 litros de gasolina de queroseno por cada veo que dobla. Yo creo que no está de más que empecemos a... ¿Sabes la gente que se hace bunkers por si hay algo... Zombies o un holocausto nuclear o algo así? Un holocausto nuclear, ¿eh? Pues yo creo que había que ir preparándose para la guerra contra los robots. Sí. Con palos y piedras, ¿verdad? Bueno, es que, joder, es una pena que ahora no voy a poder encontrar esto, pero hace unos cuantos años hay un señor divulgador de ciencias, de tal, tal, como muy famoso, Oscar, no me acuerdo, tío. Me lo mandaron hace unos años y llevo buscando este vídeo. Años. Lo mismo alguien lo sabe, ¿eh? Y nos lo pasa, que siempre me gusta esto del chat. Pero que básicamente entre los expertos del mundo, Javier, de científicos, de gente de informática, de ciencia, de muchos, de muchos áreas, matemáticos, ¿vale? Las mentes, las mayores mentes pensantes de este país, Javier. Hay dos, hay dos vertientes, pero más o menos del mismo peso, más o menos igualitaria, no estamos claros sobre qué va a pasar en el futuro con la inteligencia artificial. Y la teoría de los robots nos comen no es tan loca. O sea, la teoría de dentro de... No hay que preocuparse por la inteligencia artificial, sino por la superinteligencia artificial. Claro, claro, claro. Esa está la vuelta de la esquina, además. Ecliqua, ecliqua. Hay muchos, muchos señores, las cabezas, las mejores cabezas pensantes de este mundo que es como, a ver, no es Kynet mañana, pero, ojo con la ía, que me han dicho que de goma. Yo me voy a, escúchame, yo me voy a hacer fuerte en la guardilla. Yo me voy a hacer fuerte en la guardilla porque he visto lo que sale del robot y hasta allí no llega. Por favor, si alguien ha visto este vídeo del que digo, es que, claro, no sé cómo explicarlo. Tal y como lo he explicado, es el inicio de la serie de The Last of Us. Esa escena. Uno, 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 uno. Es esa escena. Uno, uno. No, pero es el señor con su PowerPoint detrás y con su movida dando las charlas de una hora, una hora y pico, no me acuerdo. Pero sí recuerdo que empieza hablando de la población mundial y haciendo lo típico para que la pongas en perspectiva y te des cuenta cuánta gente somos y cuánta gente tal y el tamaño que ocupamos de la Tierra y todo esto y empieza comparándolo con trozos de pizza. Mira, si toda la humanidad fuésemos trozos de pizza ocuparíamos este espacio. Si fuésemos canicas, era una cosa así, por si a alguien le suena. Pero era muy buena su charla, en serio. Era muy, 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 muy buena. Porque no era de cachondeo, era más o menos seria. Era de verdad de... Ojo, nuestras cabezas pensantes dicen que puede que lo de la IA no sea nada, pero hay una línea de pensamiento bastante válida que también dice ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, que se nos van de las manos esto. No está tan claro. Es increíble cómo se van enlazando los temas hoy, ¿eh? Parece que hayamos preparado el programa. Porque ayer vi una noticia que me llamó la atención y me ha recordado esto. Siempre tengo una cosa de estas imágenes que se te quedan grabadas en la mente. Es una vez que vi eso de cuánto ocupa todo el agua del planeta Tierra si la pones juntas, ¿no? Y hacían una bola y la ponían encima de Estados Unidos y tú la mirabas y decías, hostia, no es tanta agua, en realidad. Lo que pasa es que luego, claro, no cubre la profundidad de la Tierra en la que es y tal. Pero ayer vi que el oro ya tiene fecha de caducidad. En 2050 se habrá sacado todo el oro que hay, ya no hay más. El oro no se sabe, no le echas agua a una planta y sale más oro. Se acaba en 2050. Quedan cuatro días. Así que si tienen un buen colgante, un... ¿Cómo se llama? ¿Por eso lo del oro en un capilar? No me olvides. No me olvides. Pero... Y cuando se acabe todo el oro, es decir... Pues tendrá más valor. No, no. Ya, ya, ya. Pero a eso voy. Una vez que... Esclava, esclava. Sepamos la cantidad de oro que hay en el mundo, ¿vale? Una vez que sepamos... Vale, este es el que hay. Hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Evidentemente, lo que tú dices, pues seguramente el oro cobrará un poco más todavía de valor porque ya al saber que hay animal... Bueno, vale. Pero llegará un momento, entonces, en el que... ¿Cuál será el siguiente mineral, entonces, que cobrará más valor? Porque del mismo modo que el oro cobrará más valor que el hierro. Pero me seguí al mismo tiempo que el oro cobrará un poco más valor al saber que ya este es el que hay. Entonces, el segundo más limitado subirá un poquito también porque será, bueno, pues ahora vamos a este porque si ya hay animal del oro, ¿cuál será el siguiente? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál será el nuevo oro? El oro 2. Mira, me gusta esto, dice, el trabajo que ha sido publicado por la revista Trends in Ecology and Evolution apunta que el 70% de los elementos de la tabla periódica que se necesitan para construir el mundo de los humanos ya no se encuentra en la biomasa. Es decir, los elementos que se emplean en la fabricación de los productos sanitarios, la vía de los trenes, los aviones, etc. Bueno, es que lo siguiente... Interestelar, ya lo contaban ahí. Ya lo contaban ahí. Es que yo creo que lo siguiente que vamos a empezar a ver, no creo que nosotros, pero tu chiquillo y eso, será la minería intergaláctica, ¿no? Intergaláctica, intergaláctica, quiero decir, de momento, de momento, veo demasiado difícil que la humanidad empiece a salir de aquí, porque ahora mismo estamos centrando en otras cosas, no estamos ni centrados en salir, que sería lo que habría que hacer, pero bueno. Pero no veo tan lejano el mandar sondas, mandar cobetes, mandar lo que sea a estrellas cercanas, a asteroides y mandangas que pasan cerca, ¿sabes lo que te digo? Cometas a sacar cosas. ¿Tú no has visto lo de los astronautas que tienen que rescatar? Los que tienen que rescatar. Lo que te digo, cuesta mucho, pero esto es por dinero, lo que te digo es por dinero. Me refiero al mandar sondas de minería, una máquina que va, recoge cuatro rocas gigantes y se las trae y aquí se la reparte luego. Como en los juegos de estrategia, hasta que no tenga lleno el depósito de oro no vuelva. Ah, bueno, estaba pensando, me suena esto, ¿la de Don't Look Up no era esto? Claro. Bueno, claro, ese spoiler es fuerte, pero básicamente va un poco la peli de eso, que si en el... Es verdad, es verdad. Si en el meteorito que viene habían cosas valiosas. Pero ¿sabes lo de los astronautas dos rusos? Es un chiste, dos rusos y un americano en la estación... Esta es la estación internacional, ¿no? Es otra. Que les cayó como en las películas. Un mini micrometeorito, ¿sabes? Impactó, ¡pa! Y les hizo un agujerito. Y entonces tienen que esperar, les tienen que ir a rescatar. Ahí hay un momento, ¿no? Que Estados Unidos y Rusia unen sus manos, se olvidan los problemas y ahora tienen que enviar un cohete, no tripulado, a buscarlos. Pero dicen que creo que son, puede ser, tres años que va a tardar la misión. En plan, eh, que tenéis problemas, pero tres años imposibles, ¿no? Serán seis meses o así, ahora no me acuerdo. Tres años demasiado, ¿no? Tres años... Yo no entiendo, ¿no? Pero suena demasiado, ¿no? O sea, si tienen un agujero, si tienen un agujero en el barco y está entrando agua, entre años se llenará de agua, ¿no? Pero hay uno de los tres que siempre está con el, con la tapa con apuesta. Que siempre está con el dedo, se van rulando, va a poner el dedo. Porque eso está muy frío, el espacio muy frío, claro. No lo tenéis, esta noticia, ahora voy a buscar, claro. Astronautas, rescate, rusos, americanos. A ver, 11 de enero, aquí los tenemos. Las cosas del espacio van despacio. Sergey Prokopiev, Dimitri Petalín y Fran Rubio. El americano me gusta que le han puesto un nombre ahí, guay, guay. ¿Fran Rubio? Fran Rubio. Tiene nombre de... de locutor de los 40, ¿no? La radio fórmula del 40 al 1 con Fran Rubio. Fran Rubio desde la estación internacional. Ey, 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 ey. Pero escúchame, dame información, ¿no? Me ha puesto el titular solo, me ha explicado lo que yo ya he explicado. Nuevo plan de rescate para los astronautas. Uh, van a mandar una nave de SpaceX, de esta. ¿Eso es de Elon Musk? No, ¿no? Sí, ¿no? ¿Elon Musk o el Jeff Bezos? Elon Musk, SpaceX, ¿no? Tanto millonario con cohetes... Sí, Elon Musk es SpaceX. El Bezos, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama la del Bezos? El Bezos es Virgin. No, ¿no? Porque, no sé si habéis visto lo de que Calleja lo mandan al espacio. Que vayan por los restos. Yo entiendo que... Que vayan por esta gente. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? No soy minta de Calleja. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Venga, hemos ido rescatados. Bueno, te tiene que poner la cara de Luka Modric. A ver, astronauta. Voy a poner fecha, rescate. Blue Origin. Vale, vale, vale. Pero yo entiendo que lo del Calleja... ¿Me seguís alguno? Algunas personas de las que estáis aquí con nosotros que habéis visto, ¿no? Que había un anuncio en el que Calleja le dicen te vamos a mandar a tomar por culo el espacio. A ver si te quedas allí. Y se pone... ¡Ay, ay, ay! Y no me acuerdo por qué, pero es en Amazon, creo. Y entonces, yo até cabos, ¿no? Desde Steve's Buies. Y dije, esto será algo de lo del Bezos, ¿no? Desde el espacio, ¿o qué? Mercedes Mila también lo había pensado. Sí, Víctor. De hecho, es más Mercedes Mila, pero no quise... Quise ser un poco menos faltar. Escuchar, he cometido un error, ¿eh? El 20 de febrero de 2023 se lanzará la nueva Soyuz MS-23 que tendrá como misión recuperar a sus tres astronautas a tapados. Si esto no lo aprovecha Microsoft para hacer promoción de Starfield, yo no sé... Pero perdona, perdona, Javier. ¿Ya salí entonces a rescatarlo? No, 23 de febrero, he dicho, ¿no? Ah, perdón, 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 perdón. Vale, vale, vale. En un mesecito, en un mes. 20 de febrero. En un mes. Mira, justo hoy hace un mes. Increíble. Ni me dio. Danio. Gracias. Pues ahora están un mes allí pues respirando flojito. Para no... Porque ha entrado la tapona, la chupona, la chupona. Bueno, pero están disfrutando de la ingravidad, ¿verdad? Bueno, mientras trabajan. Los astronautas no van a ir a tomar el fresco, van a hacer hacer sus experimentos. Yo no trabajaría, yo ahora estaría enfadado y ya tendrán para jugar. Tendrán plays. ¿Sabes qué te quiero decir? Bueno, allí... Tendrán, tendrán... Habrán instalado en los ordenadores de la nave emuladores. Hombre, si hubiera ido a Albert García... No, no, que esto es para la nave, ¿no? No, no, que esto es lo que... Lo que controla que no dé ningún micromiteorito. Danio, gracias. Tú te imaginas, Javier... No pesa nada. Tú te imaginas que pillan a uno de los astronautas instalando un emulador para jugar al Final Fight en uno de los ordenadores de la nave. En plan, pero hombre... Bueno, pero escúchame... Si esto ocupa 20 megas... En plan, hombre, pero... Mete un emulador en el ordenador que controla el despegue, hijo de puta. Pero escúchame, esta... Se salva la nave. No lo sé. El agujero se arregla o se tira. Eso lo tiran. Y lo dejan flotando y al carajo. Porque instale lo que quiera, entonces, ¿no? Si, total... Será por basura estelar. Vaya, tenemos un montón. Total, total. Por cierto, ahora que he visto que se ha suscrito... Te imaginas, ese me gusta, ¿eh? Que suene la música del Cajun. ¿Sabes? Cuando éramos jóvenes que había lo de los códigos piratas que siempre era música como Tecno, tú, súper cañeras. Sí, sí, vale, vale. Pues que estén los otros como acostados y se empieza a escuchar eso y digan... Fran Rubio, ¿qué haces? Fran Rubio, ¿qué estás haciendo? Nada, nada, nada. Mirando... ¡Sorioquen! Nada, nada, nada. ¡Sorioquen! Claro, ahora en este mes se tienen que... Si se han llevado privas, pues se la tienen que ver. ¿Sabes cómo es la playa? Que cuando vas a la playa, si eres un poco avispado, pones las latas en el agua o algo así, ¿sabes? Pues esta gente saca las botellas fuera al espacio. En el nitrógeno, ¿no? Están fresquísimas. Las sacan fuera por la ventana. Fresquísimas. Como una cuerda. A mí me gusta pensar que en el espacio se juntan... Al final los rusos son un poco de eso, ¿eh? De ponerle a un burro un coche con dos ruedas sin motor y tirarlo de él, ¿sabes? ¿Te imaginas que cuando vayan a rescatarle a Javier le dicen... O sea, aparcan delante la otra nave, ¿no? Cerquita y abren la puerta y le dicen... Saltá, venirse, ¿no? Para esta y nos vamos. Y los rusos saltan pero enganchan la otra nave. Hombre, no la va a dejar ahí. Hombre, pero esta no la vamos a dejar aquí, ¿no? Tú sabes... Hombre, no, pero la nave... Sí, hombre, una polla. La enganchan de una cuerda, ¿no? Salta el último ruso pero con un perno coge a la otra, ¿no? Y el americano... Uy, que me van a pescar a lo del Final Fight. ¿Y tú sabes quién quedaría dentro de la primera nave? Fran Rubio y se escucharía... Claro, es que nos pensamos siempre que al final la gente que está a cargo de estos proyectos son, eso, las mejores mentes de nuestro planeta. Pero seguro que hay alguien... Seguro que hay algún carajote. Sí, sí, sí. Seguro que hay algún... El hijo del jefe que le has metido aquí que dice... Tú te sacaste el título a lo justo, ¿eh? Ahí voy. En todos lados cuecenabas, Javier. Eso es verdad. Ahí voy, ahí voy. Eso es verdad. En todos lados hay un Jonah Hill, ¿verdad? De turno. Me refiero a Jonah Hill en el papel de la película Don't Look Up, ¿os acordáis? Ah, vale, vale. Ahora no entendía. Venía hablando de... Pues no, coño, Jonah Hill es lo máximo, el pobre hombre. Me refiero... Que no me acuerdo cómo se llama su personaje en la película. Pero me entendéis. Es que es muy gracioso Jonah Hill en la película. Quiero acordarme hoy también de las cosas, ¿no? Las cosas materiales, ¿no? Porque todo el mundo se está acordando de sus familiares, de otra gente. Pero yo también quería hacer un homenaje hoy a las cosas. Recordémoslo. ¿Has visto lo de Andy Murray? No. Esta mañana he visto un tuit y he empezado a ver el clip, pero lo he quitado. Me ha dado pereza. En plan, bueno, un punto de Andy Murray. Yo qué sé, ¿qué quiere? ¿Qué pasa? Pero Rafa Nadal, vamos, Tigre, no se ha lesionado. Yo vi un vídeo durísimo. O sea, Rafa, no lo he visto el vídeo, pero yo lo escuché la otra noche, Rafa Nadal, como muy frustrado, diciendo que él quiere seguir jugando al tenis. Yo no quiero dejar ser jugantes, ¿no? ¿De qué país? ¿De Rafa Nadal ahora? ¿De qué? ¿Por qué? Sí, porque habla así. Rafa Nadal es del país del dinero, del país de la gente que sabe. Javier, por favor, Tigre. Pues tiene un guía, ¿eh? Tampoco te creas que... Eso es lo que él dice. Pero Rafa Nadal ayer dijo, no, yo quiero seguir jugando, yo no quiero pagar de jugar, mi cabeza está a tope con el tenis, pero estoy muy frustrado porque siempre pasa algo, siempre chocarse contra un muro. Yo pensaba que estaba llorando de algo de, ¿sabes? De... Están contra mí. Y decía, Rafa, no estás para quedarte, tú tampoco, yo qué sé. Pero claro, no, mentira. Hablaba de las lesiones. Hablaba de que... Hablaba de estoy súper frustrado, estoy desesperado, porque cuando no es el tobillo es el lumbago, cuando no es el lumbago y es como... Bueno, Rafa, ¿qué quieres? Claro, claro. Es como... Bueno, Rafa, es que... Ya, ¿qué quieres decir? Es decir, vamos Rafa, vamos Rafa, pero vamos poquito a poco. No, no, la clave es lo que dice ADH, que dice, Nadal lleva tres injertos de pelo y no le coge ninguno. No, ¿eh? No le coge, ¿no? El otro día en el vídeo el pobre ponía la cabeza gacha y decía, uy, igual ahora en un descanso de esto de lesión... Pero que ya está bien, pero que... Allí hubo un momento entre barra loco fatiga y barra pena. Porque era Rafa diciendo que estaba muy frustrado, muy frustrado, que ya no podía más porque siempre es algo, no sé qué, y te lo juro. Que no sé dónde guardar el dinero, que no me cabe. No, no, pero que si tú escuchabas los términos en los que hablabas y la forma en la que hablabas y parecía que se estaba quejando de algo externo, ¿sabes lo que te quiero decir? Para él era algo como que iba contra él. Parecía que hablaba de un enemigo, de alguien que señalaba. Y claro, cuando después te das cuenta de que hablas de las lesiones, de me duele todo el cuerpo porque estoy reventado, eran en plan, bueno, Rafa, yo qué sé, pero quiero decir, en algún momento hay que aceptar, todo el mundo se ha retirado ya, todos los de tu quinta prácticamente, ya ha ganado todo, eres más grande. Quiero decir que el tenis debe ser de los deportes más exigentes, que es corriendo ahí tres horas para arriba y para abajo sin parar, po, 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 po. Claro, claro, claro. O sea, y tú te has dado cuenta, yo me di cuenta de una cosa hace poco. ¿Te acuerdas cuando la última vez, no sé si fue lo último que ganó Rafa o tal, que se hablaba mucho de su tobillo, de que lo tenía destrozado, ¿te acuerdas? Que si fuese una persona normal no podía ni caminar, ¿no? Algo así. Efectivamente, efectivamente. En esos días, cuando se habló de aquello, me di cuenta de lo que era su lesión del tobillo, creo, si no me equivoco. Y me di cuenta de que llevamos toda la vida viéndolo, viendo algo raro, una anomalía en un cuerpo, pero no nos habíamos dado cuenta. Y si no me equivoco, ¿sabes la típica imagen de Rafa Nadal? De todos los tenistas, ¿no? De gente deslizándose por la tierra batida, pero la hemos visto muchas veces de Rafa Nadal, a cámara lenta, en la que se tira deslizándose para llegar a una bola y la pierna de atrás la tiene estirada, ¿vale? Y el pie va deslizándose sobre la arena. Si te fijas, la pierna de Rafa Nadal está así, ¿vale? Se va deslizando sobre el suelo, así. ¿Vale? Pues tú imagínate que el pie está mirando hacia adelante. Si tú miras los pies de Rafa Nadal, el pie de Rafa Nadal está así, doblado, sobre la espinilla. Digamos que lo que roza con el suelo es casi el lateral del tenis. ¿Me explico un poco? Pues no. Si lo piensas, un ser humano no tiene ese juego de tobillos. O sea, tú no puedes doblar tobillos para allá. ¿Es un ser humano? ¿Pero me explico? Claro, dice Isma, los cartílogos no existen para él. Salme, muchísimas gracias. Lo que quiero decir, lo que quiero decir es que el giro ese de tobillo y al nivel de Nadal mi tobillo ni siquiera se puede doblar para ese lado. ¿Sabes? Entonces, claro, yo supongo que eso será una vida entera deslizándose así y apoyándolo contra el suelo así, pues poco a poco eso, ha ido cediendo, tal. Pero claro, es como, Rafa, es que te ha hecho una articulación que no existe, ¿sabes? Es que tiene el tobillo para tirarlo. Ese tobillo tiene abdominales, dice. Entonces, como, yo qué sé, Rafa, en algún momento hay que aceptar que tú has llevado tu cuerpo al puto límite, Rafael by Boston Dynamics un poco. Rafael un poco Cristiano Ronaldo en ese sentido. Y chaliluna, gracias. Como un... Yo creo que por salvo ya, que si lo ha conseguido todo, ¿qué más quiere? Por eso, por eso, por eso. Entiendo que tiene que ser muy jodido con 36 años que dice, joder, si me queda toda la vida por delante. Dejar lo que más te gusta en la vida, ¿no? Quiero decir, que tiene que ser muy complicado. Y no hay como en el fútbol, ¿sabes? En el fútbol, por ejemplo, Cristiano Ronaldo coge ahora, se va, ¿dónde se ha ido? Ahora voy a Saudi, ¿de dónde se ha ido? O te vas a Estados Unidos y juegas en Liga, un poco más de picoteo, ¿no? Que vas allí, metes dos goles, corres un poquito y los últimos años los puedes llevar con cierta tranquilidad, ganando un buen dinerito, demás. Bueno, y no sonó eso porque Rafa Nadal o Federer, cuando el otro día se retiró del circuito profesional, que se retire del circuito profesional de ya competir a Roland Garros, no quiere decir que deje de jugar, pues jugará lo que tú dices, o torneillos de Chichinabo, torneillos que no son profesionales. Sí, coño, porque les apetecerá y punto, porque siguen ganando dinero. Pero hay eso, quiero decir, así como te he explicado en lo del fútbol, en baloncesto, hay circuitos, hay circuitos, claro, lo que pasa es que en el tenis nosotros siempre nos llegan, pues cuando hay un Roland Garros, pero hay circuitos de tenis más bajos. La Copa Dic. Claro, pero lo que pasa también en el fútbol y en relación con el tenis, es que el tenis es un deporte individual. Quiero decir, en el fútbol, Luka Modric va a cumplir dentro de no mucho 40 atacos, tiene 38 o 39 años y sigue jugando en el Madrid. Claro, hace lo suyo. Se le nota, evidentemente se le nota, va todo reventado y tal, pero puedes disimular o como Busquets, Busquets camina sobre el campo, Javier. Busquets hace ya un par de años que va andando, pero andando, o sea, es una locura. Pero un deporte en equipo... el Alves, que creo que ya va a dejar el fútbol, por lo que sea. Que Alves ya está bien. Pero quiero decir... Lo han llevado preso hoy. ¿A Alves? O el Alves han tenido jaleos. ¿Dani Alves? Lo han detenido hoy. ¿En serio? Esto no lo sabía. Hostia. Correcto. Pero bueno, eso, que en los deportes de equipo, grupales, puedes disimular más. Tu rol puede cambiar, ¿sabes? Pero en un deporte individual tu rol no puede cambiar. Tú eres el protagonista, amigo. Tienes que estar siempre a full. Entonces lo que tú dices, el teñir tiene que ser una cosa reventadísima, vaya. Y después de 36 años abusando... Está fuertísima. Puede estar fuertísima. ¿De qué? Uh, Dani Alves, agresión sexual. Desde luego, Dani Alves, a esta altura. Era una discoteca. No sé si fue en fin de año. Fue en fin de año. En Barcelona. Fue en una discoteca. A mí me hizo mucha gracia del asunto... Bueno, de fútbol, fútbol. Que... ¿Qué dijo su representante? O alguien que hablaba por él sobre este caso. Dijo, no, no, es que ha estado muy poco rato en la discoteca. Como excusa, ¿sabes? Como, no, no, si ha estado solo 10 minutos. No le ha dado tiempo. No le ha dado tiempo. Esto hace que sea peor, ¿no? En plan, estuvo 5 minutos y el cabrón ya la lió, ¿sabes? No conocía, no conocía este hecho. Sí, hoy lo han detenido, vaya. Sé que había los cargos, pero hoy se lo han llevado detenido. Que no quiere decir que sea culpable ni nada de eso, pero cuando ruido suena discoteca Sutton. Hombre, lo mismo no ha cometido ningún ultra mega turbo delito por el que haya que señalarle toda la vida, pero algo habrá hecho. Algo habrá hecho. A mí nunca me han venido a detener a casa. Daniel, yo no sé si es como para meterte en la cárcel 30 años porque no sé nada del caso, pero lo mismo, bien no te portaste esa noche. Dejemos el tema. Mira, esto me ha gustado, ahora que lo has dicho. ¿Tú sabes la serie Autodefensa? No. Igual es de esas que tú ves, pero yo no, ¿sabes? Ahora Netflix y la serie de streaming... es que es de Film Affinity. O sea, no, no, no. Bueno, Film Affinity. Quiero decir, no es de filming, no es de Netflix. No es de Netflix. Es una serie modernita, de chica, de hoy, de muy en día, ¿no? Que trata los temas de hoy, todo muy cool y muy jovencito. Y ayer vimos el primer capítulo. Sí. ¿Cómo se llama? Autodefensa. ¿Pero es nacional? Sí, sí, sí. Y el primer... Son capítulos súper cortitos, son muy de feminismo, de las mujeres, de la situación de las mujeres, de la posición de las mujeres en la sociedad. Y ayer el capítulo, el primero, lo puedo contar rápido un poco, de pijos catalanes, un poco, un poco, un poco si... Sí, porque son tan cortos los episodios. Bueno, yo qué sé, la vida. Pero que el primero es de un chico que después de estar de fiesta va como muy agobiado a hablar con una chavala porque se cree que ha hecho algo por la noche. ¿Sabes lo que te digo? O sea, él no se acuerda muy bien, pero él da por hecho que se ha hecho un Dani Alves. Entonces va como muy nervioso a hablar con ella de mira que anoche, que no sé qué, y en realidad no lo hizo. O sea, ella le da mil vueltas a él, ¿vale? La serie siempre es de que él es más tonto que las piedras y ella le da mil vueltas. Y entonces ella como que le... Es como, sí, ¿no? ¿Y qué pasa ayer? ¿Qué hiciste? Ella sabe que no hizo nada. Pero es como, ¿qué hiciste ayer? Ah, que lo que te da miedo es que lo ponga en Twitter, ¿no? Ah, amigo. Que no quieres que te cancelen, ¿no? Amigo. Y es un rato bastante tenso y bastante jodido. Pero al final acaba bien. Se puede ver. Yo quiero ver algún capítulo más, la verdad. No sé si seguiré entera, entera. y me gusta lo que veo, ¿eh? Bueno, cuando lo veas, me lo cuenta. Es de esta serie, es como muy realidad, Javier, ¿no? Como todo muy grabado, muy cutre. Seguramente el guión será medio improvisado. Todo es muy underground, muy de proyecto de carrera, muy auténtico, muy... Que tiene su valor y tiene cosas guays y hay cosas interesantes, pero también hay que tener el cuerpo para estar ahí, la verdad. Bueno, el tema de Rockstar, del Red Dead Redemption, ¿era para el programa de la tarde o lo puedo sacar aquí? No, no, quiero decir que no hay necesidad, pero que no sé si era una cosa que te querían guardar o... Da igual, se acaba bien, no pasa río. Yo tengo más cosas, ¿eh? Ya me he inventado otra cosa. A ver, esto, que como sabéis han cerrado Google Stadia y había un chaval... Hoy no, por la tarde, la semana que viene ya, o que no jamás. 6.000 horas había jugado al online. 6.000 horas, ¿eh? Más que el... 10 o 20 horas más que el croquis al Overwatch 2. No muchas más, ¿eh? tampoco. Bueno, entiendo que este muchacho además jugaba online, evidentemente, este muchacho lo escribió en lo que sea y jugaba online al Red Dead Redemption. Y entonces, el Puy tenía... Abrió el debate de... O sea, la cosa es que como cierra, supongo que a raíz de que cierra, Rockstar ha dicho, hostia, pobre chaval, que va a perder todo esto porque no hay... O sea, no se puede exportar la partida de ninguna forma, no se puede hacer nada. Esto lo pierde, vaya, se cerró ayer o antes de ayer en Google Stadia y esto se ha ido para siempre. Mira, 6.000 horas por 24, 250 días enteros, casi un año. Holy shit. Y entonces, le han mandado esto. La casa Rockstar ha dicho, qué buen chavea, cómo te lo has currado, te mandamos esto. Y el Puy tenía una teoría y yo ahora viendo el paquete, ayer te decía que no, pero hoy estoy más por el sí. ¿Ves tú? ¿Ves tú? O sea, mi punto era, os explico, mi historia con esto era. Ya sabéis que yo muchas veces hablo de que los packs de prensa, todas las ediciones coleccionistas y cosas de estas, en el fondo son residuos. Es mover residuos de una zona del mundo a otra. Porque una pegatina, una postal del Final Fantasy, un llavero de... Sí, pero una cosa es que tú te lo compres a conciencia. Una cosa es que tú estés en una tienda y tú digas, joder, me gusta este llaverito de no sé qué, te lo compré, te lo pones, eso no tiene nada que ver. Pero me refiero las cosas estas de regalo que tú no las quieres, tú no las esperas, que puede que te gusten, están relacionados con algo, una serie, un personaje que a ti tiene una relación con él, entonces te mandan esta pegatina de no sé qué y tú dices, bueno, tampoco la voy a tirar. Pero claro, son cosas que tú dices, pero ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago con un póster de John Marston? ¿Sabes? Entonces, lo que quiero decir con estas cosas es, ¿esto está bien o está mal? Yo no lo sé. Aquí la movida es, evidentemente, Roadster no tiene culpa de que estadía cierre, por supuesto, y Roadster ni tiene culpa ni tiene la obligación, por supuesto, de tener el detalle con el chaval. Por supuesto, hay un punto positivo de Roadster de haber tenido un detalle que no tenía que tenerlo y por mí. Haber estudiado. Totalmente. Pero, por otro lado, Roadster lo que ha hecho es, escucha, allí en la oficina, ¿quién se encarga aquí de todas las cajas que tenemos del Merchant y todas las cosas hasta que muchos muestran que se han quedado por ahí tiradas? Llénale una caja con todo lo que tú veas, todo lo que tú veas, niño. Llénasela y luego le manda un e-mail y se lo manda a su casa. Como, ¿esto está bien o está mal? Realmente. Ya te lo dije, yo creo que lo que tenían que haber hecho es, en una de las tazas que hay seis o siete, por lo que veo, meter un pendrive y decirle, chico, Coco, esto no se puede hacer, pero aquí tienes los datos de tu partida, puelo en un PC y se te guarda la otra partida. Claro, un trabajo fino ahí de hackers. O sea, entenderme, no está mal que tengan un detalle y le regalen cosas a un chiquillo, eso de base mal no va a estar, entenderme lo que quiero decir. No tienen ninguna obligación. Claro, pero eso es un detalle, evidentemente. Pero no es como sea un poco cutre y sea un poco, no ha quedado como de querer hacer un regalo, pero mándale las cuatro mierdas que tenemos ahí, una alfombrilla, una taza, yo qué sé, si queréis tener un detalle de verdad, se puede tener un detalle bien. Esto es un bienqueda de mandarle una caja de porquería a un nota que lleva seis mil y pico de horas en tu juego. Hay un pequeño giro, ¿eh? Hay un pequeño giro. No hagas nada. ¿Qué pasa? Porque pone el mensaje dando las gracias y tal, pero luego hay un segundo mensaje que dice y quiero dar las gracias a Rockstar Game por acercarse a mí, no, por contactar conmigo y ayudarme a salvar la mayoría de mi progreso en Red Dead Redemption Online de ser perdido. Hostia, igual sí que han conseguido hacer algo. Eso estaría bien. Eso estaría bien. Qué menos, tío. Seis mil horas. También te digo que igual Rockstar le debería decir ¿has probado GTA V? No, lo bueno sería que se descubriese ahora que el que filtró las doscientas horas de foto y no sé qué del GTA VI sea este. Hostia. Haya sido él el enemigo en casa, ¿sabes? La auténtica idea. Pero que lo pesquen además por esta foto. Que en el edredón con las camisetas haya algo que les delate en plan un momento pero tú no se das. También es verdad. ¿A qué lo trincaron? O sea, supimos de detenciones pero luego yo no he leído nada más sobre ese caso. Bueno, estarán sus juicios y sus momentos. ¿Cómo? A mí me gusta también lo que dice Danny Rhodes que dice seis mil horas, ¿eh? Ya ha jugado suficiente. Ya, claro. Hay un punto... Corta, chiquillo, venga, seis mil horas Yo no he dicho nada de Andrew Tate, ¿no? Es que me ha parecido que decían Andrew Tate. Lo he dicho yo, lo he dicho yo. Ya, pero ¿por qué? Yo hablo del que filtró el... Ah, no, no. No sé qué has dicho. De aquel hubo detenciones, ¿sabes? O sea, había gente que estaba en el punto de mira y se supo de las detenciones pero luego yo no sé si ha habido... Se han callado bocas ahí. En plan, no filtren más. No filtren más. Bueno, por cierto, ayer al final no comentamos por la tarde que la serie de Last of Us había sido un auténtico camino cósmico, ¿no? Un auténtico éxito. El segundo mejor estreno del servicio desde que empezó en 2013, si no me equivoco. No, desde 2010. el anterior registro sin contar lo de los dragones del otro día era la de Peaky Blinders la temporada que salía el otro. Ay, ¿cómo se llama? De la cara rara. Es que cada vez lo está diciendo. Cillian Murphy, ¿no? No. Tío. La cara rara yo no sé quién es. Tom Hardy. No, hombre. Tom Hardy no tiene la cara rara. Adrián Brody tiene la cara rara. En serio, me parece increíble que no le ha puesto nadie. Ron Perlman. Steve Busemi. Steve Busemi. 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 Steve Busemi sale en Peaky Blinders, ¿no? No sé. Yo no lo he visto nunca. No lo he visto nunca. No lo he visto nunca. Pero vaya, que es un éxito. A mí me da que no, dice la gente. Espera, espera. Bueno, queda igual. Que aquí lo interesante es que que joder, que yo pensaba, el otro día lo hablamos, ¿no? ¿Esto tendrá interés para la gente que consume videojuegos o ha trascendido? Y está claro que han llegado a mucho más público. No sé si por la fama que tiene el juego o por el enganche que puede tener Pedro Pascal o tampoco me parece que la publicidad, o sea, los trailers que había a mí no me parecían especialmente fuertes, ¿no? Como para engancharte. Bueno, creo que hay un poco de todo, ¿no? Ahí ya, pero como para... También es que creo que hay más gente en estos... Por ejemplo, La Casa del Dragón es el primero, ¿no? O sea, The Last of Us es la segunda serie, hemos dicho. La primera es La Casa del Dragón que es muy reciente, que tiene seis meses, menos, ¿no? Igual la vimos hace cuatro días. Igual es que la gente está más por las plataformas ahora. Ah, perdón. He dicho... Hicieron lo de HBO Max, al menos aquí... Bueno, claro, eso no sé si es global. Al unificar plataformas que pusieron el precio más barato, no sé si hay más gente... Bueno, eso igual es... Pido disculpas, pido disculpas, que ya he salido del error. Ya sabía yo que algo se me está liando. No quería decir Peaky Blinder, quería decir Broadwalk Empire. Ah. Vale, vale, vale. Había cruzado, había cruzado, había cruzado, había cruzado. Había cruzado. Con Steve Boucher, leí que el récord, que era hasta 2010, desde 2010, era con 4,7 millones de reproducciones, algo así, la de Broadwalk Empire. Sí, sí. Efectivamente, lo que dice Alfonsaurus, dice la gente de La Casa del Dragón venía con la inercia de Juego de Tronos. Claro, claro, eso arrastraba. A mí me sorprende, me sorprende para bien que The Last of Us haya tenido tanto enganche. Estamos hablando de la primera semana. O sea, ahora todavía queda la peña que se vaya enganchando y la gente que... Hasta que no estén todos los episodios, yo no lo veo, ¿sabes? Pero bueno. O sea, ahora yo creo que aquí se ha juntado pues evidentemente. van a hacer? Bueno, a ver. Es posible que la serie haga que hagamos un The Last of Us parte 3, ¿sabes? Como que para hacer otra temporada de la serie tienen que hacer otro juego. Bueno, puede que introduzcan algún personaje aquí y lo van en el juego, a mí no me parece tan loco, sobre todo estando los mismos autores del juego en la serie. Pero yo creo que aquí se juntan... El hambre y la ganada de comer. Bueno, un poco... A ver, por un lado, el rollo de The Last of Us es muy conocido, la gente de cabeza. El rollo de Pedro Pascal, una producción de HBO, bien, no sé qué, no sé cuánto, para allá, más gracias. El rollo también de series de Apocalipsis Zombie, o llámalo como quieras, ¿sabes? Que esto tira muchísimo. Pero eso no está quemado. Pero a la gente le gusta siempre, es un género que hay gente que va a pagar siempre. una serie de zombie. Un buen Apocalipsis Zombie, ¿sabes? Claro, un buen batisterio zombie. Entonces, yo creo que si juntamos todo y lo metemos en una coctelera, Javier, nos sale un auténtico éxito. lo va a ser, lo va a ser. De las pantallas, de la caja tonta. Pero está muy bien. Ah, por cierto, por cierto, es Marlene, ¿eh? No es Marlene. ¿Qué dices? Hombre, es Marlene. Evidentemente, yo lo estaba diciendo bien, es Marlene. No Marlene. Marlene, ¿quién coño va a decir Marlene? Nadie. Marlene. Marlene Morro, tío. Bueno, Marlene Morro, aquí en el que apostamos, pero aquí es Marlene, ¿sabes? Hablando bien. Entonces, corrígete a ti mismo. Dice, Mike Morera, dice, ¿veis ha hablado aquí de la teoría de la harina en la serie de The Last of Us? ¿Qué es la teoría de la harina? Yo tampoco. Ahora tengo cierta curiosidad, la verdad. Por cierto, ¿a vosotros os gustó, o a ti, Javier, mira, ¿a ti te gustó, por ejemplo, la escena de la vieja? Sí, sí, sí. La de... ¿Cuál? La primera vez, sobre todo la primera vez. Sí, sí. ¿A ti eso te gustó? A mí me pareció totalmente fuera de tono, de lugar, de las tofadas, me pareció muy putre. ¿Pero de cuál hablas? ¿Cuando está en la cocina que se empieza a convulsionar? Hay un momento en la que todavía no... Esa me gustó mucho, a mí me puso gallina de piel esa, ¿eh? A mí me pareció cutrísimo fuera de tono. Era como de repente película de terror que no tiene nada que ver con las tofadas. Como niño en la escuela, tío, es lo mismo. Te van dando pistas de que algo pasa. ¿Qué niño? ¿En qué escuela? En la escuela hay un compañero de Sara que tiene espasmos en la mano que claramente está infectado. Ah, bueno, ese no me había dado cuenta. Claro, van dejándote... Es que es muy difícil. Hoy estaba escuchando la pildorita que ha hecho Marta con Oscar y un recuerdo de otra persona del primer episodio de The Last of Us. Y claro, todo el rato pienso, es que nosotros ya no sabemos la película, pero alguien que no sepa de qué va The Last of Us... Sí, 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 pero no voy por ahí. Pero el rollo de ponerte una vieja detrás en una casa lúgubre que hace así de repente y hace como unos gestos raros es otra película, es otra serie, es otro terror, es otro todo, es como terror de película. Está bien, está bien. A mí no me gustó nada, me pareció cutrísimo. Me pareció muy cutre, muy... Me pareció que no es The Last of Us, que es otra cosa, otro tono, otro estilo, otro rollo, totalmente que no tiene nada que ver con The Last of Us. Eso, ese añadido, no me gustó. Un detallito, una cosa que a mí no me gustó y hasta no pasa nada. Ah, mira, Elwin dice, se supone que la vieja come galletas hechas con harina y que donde estalla el brote hay una gran fábrica de harina y que Sarah y Joel no comen galletas ni la tarta ni nada que contengan harina y se salvan. Se contagia la gente consumiendo la harina infectada en vez de por la espora. Ah, puede ser, me tos a ver. Me tos a ver. No al gluten, desde luego. Uy, y es verdad que Tony muy raro, ¿no? ¿Perdona? Tommy, Tommy, Tommy muy raro, ¿no? ¿Qué le pasa? Que es el personaje que más diferente he visto, vaya. ¿Qué más me ha me ha parecido diferente? ¿Se llama Luna? No sé qué Luna. ¿Qué? El actor, el... no sé qué Luna es, ¿no? Ese no es Luna, ese no es... Hay más de un Luna, ¿eh? No es... Ah, vale, vale. Es Gabriel Luna, Gabriel Luna, efectivamente. Tú estás pensando en Diego Luna. Andor, nuestro querido Andor. Ah, por eso decía, digo, no, no, está confundido. A mí me gusta, me gusta como lo hace. Ah, es verdad, es del The Office, no había caído, buena bola. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Uh, ya no lo puedo ver igual. Ya no lo puedo mirar igual. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta. O sea, es que para mí, Tommy es como un... sin haberlo yo, sin haber visto yo perdido y nada. Pero en mi mente, el estereotipo de persona es como un Sawyer, el de perdido, ¿no? Con el pelón gominado para atrás, rubio, la cara muy aguileña, muy fina, muy... pero si es como un poco hecho polvo, ¿no? En el juego. Bueno, pero antes de que se líe, Tommy es un fucker, tío. Sí. A vosotros nos parece que Tommy es un fucker. Hostia, yo le veo más de pelea en el bar, de un poco para abajo. Bueno, pero puede estar pelea en el bar y ser un fucker, quiero decir. Yo no le veo el punto fucker para nada, vaya. A mí siempre me había parecido, Jeff es 100% Sawyer, a mí siempre me había parecido como un Sawyer, como una cosa así, con eso, el pelo echado para atrás, guapete, rubio, no sé qué, basilón, siempre no, que busca problemas, el malote, pero encantador, que busca problemas y que yo a él le tiene que echar el cable siempre, un poco ese rollo. ¿Cuñado asqueroso 101? Bueno, un poco podía ser también, no te digo que no, pero por eso que cuando le vi luego en la serie fue como... Que el de la serie fue un Terminator, no me acordaba. Ah, es verdad, es verdad también, es verdad también. Pero mira, bueno, claro, aquí esto es después de los dolores, ¿no? Pero... Bueno, claro, aquí está... Ha tenido días mejores, Tommy. Pero es Sawyer, para mí siempre ha sido como un Sawyer, de perdido, vaya. El guapete. Por eso aquí me chocó verle tan diferente. Pero bueno. Una persona triste, de Last of Us. Claro, mira tío, es guapete, lo que pasa es que ya está cascado. Es guapo, es guapo. Le deseamos lo mejor a Tommy, en sus aventuras. Pero no es Gabriel Luna, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Zer Onker? ¿Cómo se llama? Gabriel Luna no busque. Es... Gabriel Luna, ¿eh? Gabriel Luna, sí, sí. Bueno, sí, es diferente, claro, evidentemente, cometa rojo. Quiero decir, no pasa nada, es diferente. Uno es más blanco y más rubio, el otro es más moreno y tiene pelo más negro. Sí, es diferente, no pasa nada. Gente, nos vamos a ir, ¿eh? Nos vamos a volver con nuestras familias, a hacer cositas. Confirmo desde aquí, ahora mismo, que nos han concedido, nos han dado la portada para el... Bien, bien. ¿Qué día es? ¿El jueves, no? La noche nos quedamos y hacemos... Vemos todos juntitos el eventito de Xbox. ¿Tres horas dura? No, no se sabe la duración, que yo sepa. No creo, ahorita sí, digo yo. Tres horas es lo que te dan de portada. ¿Has oído hablar de la ventana de lanzamiento? Hay que coger siempre una buena ventana. Claro, claro, claro. O sea, el evento empieza... El evento empieza a las nueve. Uy, dice, va a caer un Madrid-Barça en Copa fuertísimo, ahí no podemos hacer nada. Pero el evento empieza a las nueve, lo que pasa que la portada, cuando tú la pides de un día, son tres horas. Entonces, la he pedido, como no sé, que no va a empezar, como a las ocho y media, y supongo eso, pero si dice hasta las once y media, porque te cuentan tres horas. Dice Pablo, cuarenta minutos, porque luego hay otro evento, a las nueve cuarenta, enseñando lo gameplay, eso parece. Pues era una cosa así, que harán cuarenta minutos de presentación y luego harán un poquito lo mismo de... ¿Cómo se llama? El tri de Nintendo. No, no, pero ¿cómo se llama? El tri de Nintendo. Sí, como el tri house. Tri house, coño, que no me sale la palabra. Aunque ya lo hace esto, Microsoft. Por eso, por eso, por eso digo, por eso digo, que luego se tirarán un ratillo jugando, enseñando alguna cosilla, pero eso. Pues eso es lo que decía, nos despedimos. ¿Tú esta tarde tienes pensado hacer algo? Sí. Pues se queda ahí en... Por supuesto que sí. Yo mañana no voy a poder, no voy a poder, pero hoy creo que sí, después de comer algo me enchufaré. Anda. No tengo Play 3, peñita, así que no puedo hacer ni muchas, ni cosas de estas del mundo viejo uno, pero por suerte tengo una fantástica serie X, tengo una fantástica Play 5 y tengo un fantástico PC, así que algún juego encontraremos. ¿Tú has pensado en jugar 6.000 horas a Red Dead Online? Bueno, bueno. Ponerte hoy y a ver, hasta es sensible. Bueno, es uno de mis directos que siempre he tenido pendiente, dar vueltas simplemente por ahí, jugar con el Red Dead. Ah, lo que pasa que no. Bueno, si puedo, pero antes luego se pone, ¿no? Pues estoy pensando que tengo el juego en el Endgame, luego hay quien dice, ¿no? Hace ya 10 años, ¿no? Ya está bien, ¿no? Pero bueno. Bueno, hay gente que acaba de perderlo. Pues eso, nos vamos, luego el Puy se conecta si le apetece hacer alguna cosilla y si no, volvemos el lunes, ya sabéis, con la PC Master Friend, lunes por la mañana y con el resto de cosas. Por supuesto que sí. Uf, se vienen cositas, ¿eh? Para el canal, además de nuevas secciones y tal, ayer nos pasaron una cosa de la gráfica nueva y ya le voy viendo yo cosas. Ah, y ahora me lo mandas que lo vea bien. Ahora te lo envío. Ah, bueno, estará en el correo, ¿no? Digo yo. Sí, correcto. Ah, por el miro, lo miro. Pues, muchísimas gracias. Eso, lo de siempre, si queréis sugerir una raid, este es vuestro momento. Puy y yo nos vamos a hacer cositas, la verdad. Sí, desde luego. No, pero antes, espérate, no te vayas del todo que te quiero hacer una consulta profesional, laboral. Va a ser rápida, va a ser rápida. Dímela rápida, dime la rápida porque yo hay cositas. Llévate el móvil, llévate el móvil. Ahí tengo que hacer cositas. Llévate el iPhone que han sacado ya el de los caballos, ¿eh? Yo he jugado ya esta mañana. ¿Estás bien? Luego los caballos. Es de carrera de caballo, no de tortuga. Sí, de caballo, de caballo. yo tengo un caballo ahora que va a hacer una carrera también, ¿crees? Sí, hasta luego, gente. Hasta luego, gente. ¡Gracias!